Supongo que igual ya habrán visto en los kioscos o en redes sociales aquellos comentarios que hacíamos un poco intrigantes hace dos semanas sobre la revista Astronomía y que, en fin, despertó cierta chanza entre los contertulios y ciertas especulaciones sobre si había un artículo mío en la revista y demás. Bueno, pues ya se habrán dado cuenta de lo que pasaba, ¿no? No era un artículo mío, sino que había un artículo de Natalia Ruiz Selmanovich muy chulo sobre los 40 años de Cosmos, de la serie y el libro. Y que, bueno, que también la portada hacía referencia a eso, una portada muy bonita. Mira, aquí precisamente Carlos viene con la revista, pero bueno, es que estás en todo. ¡Qué maravilla! Luego te pido que la enseñes en la cámara para los amigos del directo. Pues ahí la trae Carlos, genial. Y, claro, ahí se habla de algo que ya les había comentado, ¿no? En ese artículo se habla de esa exposición que estamos preparando, que me tiene un poco estresado y un poco loco últimamente. Así que les pido disculpas si digo alguna cosa menos sensata de lo habitual durante el programa de hoy. Bueno, puedo ir adelantando algunas informaciones, ¿no? La contemplación del Cosmos nos conmueve. Hace 40 años, la serie Cosmos conmovió a toda una generación con esa fascinación que... Madre mía, sí, me acuerdo yo de eso. Cosmos, un viaje personal. Y se veía una nave por el universo. Exacto. Sí. Pues ahora hay una exposición en... Se llamaba Carl Sagan, el muchacho. Qué guapo era él. Y qué bien hablaba. Decía, mil millones de millones de millones... Y se te caía la mamá. Sí. Pues en el Museo de la... Y dice usted que hay una exposición, ¿no? ¿Dónde? En el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, con obras originales y elementos que se usaron en el rodaje de la serie. ¿Qué recuerdos? Acompáñanos para celebrar este aniversario en la exposición Cosmos y el legado de Carl Sagan. Venga, vamos para allá. Bueno, pues así queda dicho como... Soy muy fan de Ortega, ¿eh? Me encanta. Yo creo que si todo esto ha servido, aunque solo sea para juntar a Ortega y Del Río y juntar esas dos voces tan maravillosas, pues ya ha valido la pena, ¿no? En fin, no puedo adelantar muchas cosas todavía. Les iré contando cositas según se vaya acercando la fecha de la inauguración y pueda ir comentando más cosas. Pero bueno, hay una que sí que ya podemos decir. Los que hayan visto el artículo de Natalia, pues ya habrán visto que contamos con la colaboración de alguien muy importante, una persona muy importante que es John Lomber. John Lomber fue el artista, como me gusta decir, el artista de Sagan. Realmente en inglés dicen Sagan, pero yo creo que aquí en España, como todo el mundo lo conoce por Sagan, pues hemos decidido tirar por esa fonética y españolizarlo, ¿no? Hacerlo como uno de los nuestros y llamarlo Carl Sagan, ¿no? Pues durante 25, 26 años trabajaron juntos, desde el año 74, hasta que falleció Sagan. Pues fue un poco su mano derecha a la hora de ilustrar esas ideas que bullían en la cabeza de Sagan. Y pues eso, para este trabajo contamos con la colaboración de Lomber. Entonces eso es genial, ¿no? Poder, vamos a exponer piezas de John Lomber, cosas que se usaron para hacer Cosmos y de otros muchos proyectos que tuvieron juntos. No solo Cosmos, sino incluso más allá. Y bueno, pues no me resisto a ponerles aquí un saludo muy especial. John Lomber, colaborador de Carl Sagan y director artístico de Cosmos. Hola, soy John Lomber. Saludos a todos mis amigos en el Coffee Break Show. Pues bueno, esto es maravilloso. Además, John Lomber es una persona entrañable. Habla algo de español y es un tío majísimo, la verdad. Es una persona que cuando hablas con él, bueno, te derrites porque ha vivido tantas cosas. Él es también, mucha gente no lo sabe, además de artista astronómico, es también periodista científico. Y él cubrió junto con Sagan una parte importante de la exploración espacial que se hizo en los años 70 y 80. Cuando las Vikings aterrizaron en Marte, él estuvo cubriendo el evento, bueno, como digo, de la mano de Sagan, en el JPL, como periodista, en el Jet Propulsion Laboratory, donde se llevaba, bueno, todo el control de la misión de las Vikings. Y bueno, estuvo allí, hizo programas de radio, ¿no? Nos ha mandado cintas de cassette con los programas de radio que hizo sobre todo ese evento, ¿no? Cuando las Voyage llegaron a Júpiter, él también estuvo cubriendo aquello, como periodista. Bueno, todo eso es muy interesante, así que, en fin, nada. Lo complicado de las cintas de cassettes, ¿y ahora cómo las reproduces? Sí, sí. Habrá que buscarlo. Está todo en YouTube ya, hoy en día. Se busca en internet y se encuentra. Pero sí, esas cosas son un poco una risa. Parece mentira, pero cosas de los años 80 son difíciles de reproducir hoy en día, ¿no? Sí. Bueno, en fin. Que por ir haciendo boca, ¿no? Les voy poniendo esto como aperitivo y poco a poco les iremos dando más información según nos vayamos acercando a la inauguración de la exposición. Pero, por supuesto, ya les adelanto que en algún momento tendremos una entrevista con John Lomberg, ¿no? Seguramente haremos algo, además, con un streaming en directo y cosas así. Ya les digo que es una persona muy entrañable y que ha vivido tantas cosas que es realmente impresionante. Que ha vivido y que sigue viviendo, ¿eh? Porque quiero decirles que sigue muy activo, ¿no? En muchos proyectos.